LOL Surprise Pets Tus mascotas muy tiernas LOL Surprise Pets Tiernes sorpresas descubrirás LOL Surprise Pets Caban en la arena, ¡qué sorpresa! ¿Cuál será tu mascota? LOL Surprise Lloran, cambian de color hasta en pis Las nuevas mascotas ya están aquí LOL Surprise Pets LOL Surprise Pets Una gran variedad de tiernas mascotas ¡Coleccionalas todas! ¡Perfecto! Distribuidor oficial Intec